Hola, ¿Cómo estás? Muy buenos días, súper agradecida el día de hoy con la vida, con Dios, gracias, gracias, gracias por este instante santo. Y bueno, vamos a iniciar con nuestro desayuno mental. Hoy toca el capítulo número seis de un curso de milagros para pre-adolescentes. Estamos contando la historia de un adolescente. Entonces vamos a continuar con nuestro capítulo seis, ¿Sí? Dice, mientras Javi volvía a casa, vio a Cristi en el césped del porche. Estaba arrastrando su cometa atrás de sí, corriendo todo lo rápido que podía. El viento apenas levantaba la cometa del suelo y en un intento por hacer que ésta se elevara, su hermana soltaba algo más de cuerda mientras Javi observaba. Cristi paró, dejando caer la cometa al suelo y comenzó a recoger cuerda. Ahora Javi podría ver cuál era el problema. Ella no enrollaba la cuerda con cuidado alrededor de un palo. Simplemente le hacía un odio enmarrañado. Cristi, la llamó Javi. Deja que te ayude con esa cometa. Cristi lo miró desconfiada. La última vez que le había hablado de la cometa, él la había espantado. Cristi lo miró desconfiada. La última vez que le había hablado de la cometa, él la había espantado y le había dicho que era problema de ella arreglarla. Javi pudo leer sus pensamientos en el rostro de su hermana y dijo, Mira Cristi, siento haberte gritado la última vez. Es que tenía muchos problemas en mi cabeza. Puedo enseñarte cómo evitar que el cordel se enrede, añadió ofreciendo su ayuda. Oh, está bien, dijo Cristi. Y entonces sonrió. Para Javi, el mundo entero se llenó con la luz del sol. Ella lo miró con tal agradecimiento que Javi se sintió en la gloria. Amablemente cogió el cordel, comenzó a enrollarlo alrededor de un palo y mostró a Cristi cómo hacerlo a la perfección. Ahora, la cuerda se desenrollará con suavidad. Y cuando la vuelvas a enrollar, no se enredará. Javi se volvió y subió por la calzada hacia la puerta lateral de la casa. Tal vez hay una forma mejor de hacer las cosas, sin rabia ni culpa, pensó Javi. Continuó recordando la sonrisa de Cristi cuando se ofreció a ayudarla en vez de hacerle daño. Y decididamente se sintió bien por ella. Al llegar a la puerta, se percató de la presencia de un coche extraño en la calzada. ¿Quién estará visitando a mis padres? Pensó Javi. Al entrar al vestíbulo, lo descubrió. Su corazón se paralizó y una fría punzada de miedo se clavó en su estómago. Su profesora estaba sentada en la sala de estar con sus padres. Estaban tomando café. Y cuando lo oyeron entrar, su madre lo llamó. Javi, ven con nosotros por favor. Nos gustaría hablar contigo. Y lentamente, Javi entró en la habitación y se sentó en una esquina del sofá, tan lejos de los demás como pudimos. Sabía que no podía durar, pensó Javi. Todo iba demasiado bien. Sin una razón que Javi pudiera entender. La cara de Salva llenó su mente. Podía incluso oírle decir, no existen las casualidades, chico. Siempre hay una forma mejor de hacer las cosas. Así que Javi lo intentó una vez más y pensó, necesito ayuda. No quiero tener miedo. Quiero ir bien en la escuela y hacer que mis padres se sientan bien conmigo. ¿Cómo lo hago? Tan pronto, cuando hubo lanzado su petición de ayuda desde su mente, escuchó decir a su padre, estamos todos aquí para ayudarte. ¡Ay! Sabemos que estás asustado, que no quieres sentirte así. Sabemos que puedes hacerlo bien en la escuela. Y queremos ayudarte a que lo logres. Tu madre y yo te queremos. Y tu profesora está aquí porque quiere ayudar. ¡Guau! Eso sí que es servicio rápido, pensó Javi. Su corazón se animó. Echó otra mirada a sus padres y a su profesora. Estaban aquí para ayudarle. Y estaban verdaderamente preocupados por él. Javi los vio bajo una luz diferente. Los regaños eran solo otra forma de decir, te queremos, nos importas. ¡Oh! Gracias, dijo Javi. Creo que sí, que necesito ayuda. Quiero intentar hacerlo correcto. Durante la media hora siguiente, los cuatro se sentaron y planearon un horario de estudios que incluyese el entrenamiento de béisbol y tiempo para jugar. Javi comenzó a sentirse verdaderamente bien. Más tarde, esa noche, mientras Javi estaba tumbado en su cama, pensó, tal vez simplemente hay otra forma de afrontar los problemas. Todo lo que hice fue decir, ayuda. Y sin duda, la ayuda estaba en camino. Primero Salva, después mis padres, e incluso Pablo y Cristi, ayudaron con sus sonrisas. Salva dijo que venía del interior, pero también podía verlo dentro de todos los demás. ¿Sabes? Vivir en este mundo es de lo más divertido. No pudo esperar a ver a Salva y hablarle de todo esto. ¡Wow! Hablando de servicio rápido. La ayuda estaba en camino tan pronto como lo pedí. ¡Ay, qué emoción! Sí que emocionó, ¿verdad? Algunas cosas sobre las que reflexionar. Dice, ¿cómo reaccionan los demás cuando intentas ayudar? ¿No? Cuando eres honesto y pides disculpas, ¿cómo te sientes y cómo reaccionan los demás? ¿Crees que pedir ayuda como Javi y entonces recibirla puede ocurrirte a ti si lo intentas? Sí. Yo creo que la vida es bella, como siempre lo digo. Es bonita cuando tú empiezas a ver las cosas desde el amor. Este es un claro ejemplo de Javi, ¿no? Y este es un ejemplo que creo que nos pasa o nos ha pasado a nosotros las preadolescentes o adolescentes, ¿no? Pero cuando estamos dormidos reaccionamos o reaccionamos y reaccionamos. Pero cuando ya empezamos a darnos cuenta y a entender que todas las respuestas están dentro de nosotros. Y muchas veces no lo podemos de repente gestionar. Cierra tus ojos y simplemente di, necesito una ayuda, Padre. Sé tú que sea tu voluntad. Yo estoy aquí para vivir una experiencia. Permíteme ver esta situación desde el amor, ¿no? Y es así como se van a dar inmediatamente. Así, en una, se da la respuesta, ¿sí? Muchas gracias. El día de mañana te espero para continuar ya con el último capítulo de la historia de Javi, que es el capítulo 7. Vamos a ver qué hace Javi, en qué termina toda esta historia bendita, ¿sí? Muchas gracias, nos vemos el día de mañana, que el día de hoy sea un día maravillosamente perfecto, escandalosamente feliz y sonríe para todos, que la vida es bella, bella, bella. Bendiciones. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like a mi página de Facebook, consulta mi página web, comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento, perdóname, gracias, te amo.